Arrojarán demonios en mi nombre con don Javier Luzón Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Estamos, como saben ustedes, tratando de la quinta puerta que utiliza el enemigo para atacar a las personas. Las cuatro anteriores ya las hemos considerado, tres, de las que uno es responsable, el pecado, segundo, el contacto con el ocultismo y tercero, el rencor. Y hay otras tres puertas, los maleficios, las ataduras intergeneracionales y esta, que es la quinta puerta, que son las heridas de seno materno. Esta dimensión de la sanación interior, pues de cada persona, es importante en sí misma y debería atenderse siempre con independencia de que el interesado haya padecido o no ataques preternaturales de los inmundos. Lo digo porque no necesariamente el hecho de que una persona tengamos heridas de seno materno vaya a significar que padezcamos ataques preternaturales. Y a todos nos viene fenomenal el poder sanar esa faceta, esa dimensión inconsciente, con todo lo que eso luego repercute en nuestra vida diaria, que es mucho. Esta oración de sanación interior es una oración en la que se acude a Dios para pedirle que, como sucedió en la visitación de Nuestra Señora, su prima Santa Isabel, nos traiga por medio de Nuestra Madre Santísima, que ha gestado el verbo, pues que geste ahora a estos otros hijos que Él quiso que nosotros fuéramos, en la cruz le dijo, ahí tienes a tu hijo, pues a estos otros hijos que somos cada uno de nosotros, que ella nos traiga a Jesús, el médico divino. Jesús, como decía en la clase anterior, significa Dios en salud. La medicina es el Espíritu Santo, es el Cristo, el ungido del Espíritu, el portador, el dador del crisma, del Espíritu Santo, para que Él cure esas heridas, Nuestro Señor, derramando sobre ellas el bálsamo consolador, que es el Espíritu Santo. Esto, pues es algo precioso, realmente muy bonito. Por eso siempre suelo recomendar que esta oración se haga los sábados. El sábado es el día en que la iglesia quedó solamente en la persona de María. Todos los demás, salvo Juan, habían abandonado a Nuestro Señor, estaban acobardados, y ella, pues fue recuperándolos uno a uno, de forma que cuando al día siguiente, del sábado, el domingo, el Señor resucitó, pues se los encontró reunidos en el celáculo por la intervención, la intermediación de María Santísima. Por eso siempre la iglesia ha dedicado, ha dado un significado especial mariano al sábado. Y cuando no hay una misa especial ese día, de un santo, de tal, pues se recomienda celebrar la misa de Santa María en sábado, de la misa de Santa María en sábado, de misa prevista para los sábados, que es la misa de Santa María. En el caso de los atribulados por los espíritus inmundos, esta tarea es una función imprescindible, no se puede prescindir de ella. Mi experiencia es orgística, que por providencia ha sido muy amplia, entre los años 1995 y 2015, en distintos momentos, ha sido muy intensa y por eso ha sido muy amplia, en los momentos en que he ejercido este ministerio, me ha mostrado que la sanación interior es un objetivo que no se puede descuidar nunca. Porque la fragilidad emocional, que se fragua sobre todo esa fragilidad en la gestación, es una de las seis puertas que ha utilizado el enemigo. Así lo he ido viendo, por experiencia, y por eso así lo enseño, transmitiendo algo que luego lo puedes racionalizar y entender que hayas que sea así y no. Pero yo parto sobre todo de la experiencia producida. Cuanto más vulnerable es una persona, desde el punto de vista emocional, más van a aprovechar esa vulnerabilidad los demonios para destruirla. Y de hecho, pues cuando se realiza una maldición sobre una familia, lo más frecuente es que esta maldición afecte a aquel miembro que se encuentre más endeble. Yo siempre suelo decir, cuando me preguntan, y bueno, ¿y cómo definiría usted a los demonios? ¿Cuál es la característica, por así decirlo, más relevante? Pues la característica más relevante es la crueldad. ¿Por qué es así? Pues muy sencillo, la soberbia, la ira, la tal... Bueno, y todas otras pecados capitales, pues les afectan. Pero cuando una persona es desgraciada, y ellos lo son constitutivamente porque nunca llegaron a interiorizar el don que habían recibido. Ellos rechazaron en el momento de su creación, rechazaron el amor. Y entonces, al no experimentar el amor, que es para lo que fueron creados, su frustración es inmensa y su tristeza es inconmensurable. Y por eso son infinitamente crueles. Bueno, infinitamente, inconmensurablemente crueles. Cuando el ABC de la psiquiatría es agresividad, signo de tristeza. En este caso, eso se cumple a la letra. Son muy crueles, muy agresivos, porque son seres fundamentalmente tristes, desgraciados, que van arrastrando y que su única manera de consolarlos es, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues eso, si consiguen amargarle la vida a otros, pues, hombre, eso que les queda, ese consuelo que les queda, ¿no? Bueno, esa es la razón, lo que a mí me hace entender que normalmente han atacado de manera preternatural al que tenía más vulnerabilidad, que era más fácil. También suelo decir que los demonios son muy perezosos y que entonces no se esfuerzan. Si ven el terreno fácil para atacar, pues lo aprovechan, lo aprovechan. Y eso lo he visto, pero decenas y decenas, centenas de ocasiones, he visto cómo había varias personas a las que podía haber afectado el maleficio. Y les ha afectado justamente a los más sensibles, a los más vulnerables, a los que tenían esa mayor capacidad de ser atacados, ¿no? Entonces, por eso digo que en el plano de la liberación, esta sanación es algo imprescindible. No es un elemento más, algo que se pueda hacer o no hacer. No, es que va a estar ahí siempre. Es que en cuanto uno indague va a descubrir que, bueno, pues que esa persona tiene una especial sensibilidad y que esa persona ha sido especialmente dañada ya desde el seno materno, y a lo mejor sin que los padres lo supieran. Pero se habían producido acontecimientos negativos que han afectado de una manera determinante después al interesado. Por eso, además de prescribir a cada uno de los pacientes que hicieran por su cuenta oraciones de sanación, al rezar siempre, por ellos siempre intercalaba de ordinario alguna oración de sanación interior, de sanación desde el seno materno, antes de conjurar a los demonios para que se fueran. Es decir, la sanación es algo que ha de tenerse siempre en cuenta si se quiere facilitar que la persona se libere con mayor facilidad. Y entre esas heridas de sanación interior que puede tener la persona están indudablemente las heridas emocionales que han recibido en los primeros momentos de su formación, de su gestación. Me acuerdo de una familia que vino a verme, pues, para que rezáramos por su hijo que se autolesionaba muy seriamente desde el momento. Y le pregunté, ¿y cuándo ha empezado? ¿Por qué? De pequeño no. En la pubertad. Y dije, tate. Si es en la pubertad, es el comienzo de la vida, el momento de la apertura a la vida. Y si esta criatura, al llegar a la vida, no quiere vivir, pues es porque tiene una opción no por la vida. Tiene una herida de muerte. Y vamos a ver de cuándo le viene. Lo más probable es que le venga desde su gestación. Entonces, pues, le tenía un tratamiento, le daban unos analgésicos capaces de tumbar a un elefante y no le hacían ningún efecto, que era otro signo. Si el tratamiento médico no es efectivo, es porque el problema no es solamente médico, sino que hay un problema espiritual, algo que hay que sanar también y que hay que ir a eso. Bueno, el hecho de que hubiera empezado ya en la pubertad, pues ya me puso sobre aviso de dónde venía toda esta cuestión. Bueno, pero lo curioso es que nada más que empezamos a rezar, el afectado, pues, se pone en postura fetal. Entonces, lo primero que pregunté, pues, a la madre es cómo había sido la gestación. La gestación había sido muy negativa y entonces había sido muy traumática. El chico no había nacido los nueve meses, corriendo el riesgo. Se ve que había tratado de malograrse, de no nacer, ¿no? Se había fraguado como consecuencia de esa gestación que había padecido una opción refractaria a la vida que, desde el inconsciente, impulsó al feto intentar autodestruirse y que luego, al llegar a la pubertad, en ese nuevo despertar a la vida, había rebrotado con especial fuerza, como suele suceder, ¿no? Y es que eso, pues, pasa también, se nota cuando a lo mejor el feto se da la vuelta porque no quiere nacer o se enrolla en el cordón umbilical porque quiere acabar con su vida. Hay algo que le ha sucedido que hace que la vida que le espera no le interesa y que, por tanto, está poniendo los medios para evitar ese nacimiento que no desea. Entonces, pues, ahí hay que trabajar para poder ayudar a la persona. El próximo día, si Dios quiere, iremos explicando cómo son estas heridas. El próximo día, si Dios quiere, iremos explicando cómo son estas heridas.